Hola amigos, amigas. Hoy le toca su vacuna a Luna. Ya la trajimos con el veterinario. Ya la tiene aquí en la mesa de exploración y la va a pasar a la báscula. La va a pesar. Nos comentó que pesa 1 kilo 250 gramos y que ya va a poderse operar. La está revisando de su colita porque tiene lombricitas. Aunque me dijo el veterinario que no son lombrices, que son unas larvas que tienen normalmente porque se juntan con otros gatitos. Y bueno, pues le va a dar un desparasitante. A esta pequeñita. De hace 3 semanas que la revisó, subió medio kilo. No había comido mucho. Y ahorita Luna ya se terminó de recuperar. Está contenta, está inquieta, es muy juguetona. Y bueno, pues ahí va. Ahorita ya le va a tocar su vacuna. Es la segunda vacuna. Y el doctor la va a inyectar. Ahí la está ayudando su hija del doctor. La va a agarrar de su cabecita. Y listo. Ya la vamos a proponer para su esterilización. Acabéis, desde el momento en el que se ha olvidado de su terán. Y listo. Esperiéndole. Así lo ha dato.